Y bueno amigos, miren como ven, ahorita vamos aquí a la esquina donde hay una estatua en la cual nos queremos tomar unas fotos bastantes épicas probablemente sea la foto de la miniatura del video ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video de PapiRicky86 Así se hacen los mejores vlogs amigos, miren, fue bastante improvisado vamos llegando a un parque bien bonito que está aquí arriba se llama Huldacrux Park y también está el Huldacrux Mountains que son las montañas que están viendo y enfrente unas montañas bastante guay, bastante cool, bastante bacanas, bastante chidas para hacer lo que es el hiking, el cycling, el bikeling y todo lo que termine con clean y bueno, este aquí vamos a, este es el parquecito que les contaba, es un parquecito bastante guay muy verdecito y me encanta que está en Loma entonces puedes revisar la ciudad bastante bien desde allá arriba una vista muy bonita y ya llegamos ya llegamos, acá tenemos a Lunita Luna, say hi hi viene muy contenta porque ya hace ratito que no venía a un parque y ya que bueno, pues como saben mi esposa recién ha dado a luz a nuestro bebé y bueno, ya teníamos que no la sacábamos entonces hoy la vine, la traje para que pues para que se distrayera un rato, ¿verdad? y aquí estamos justamente en el Hulda Crux Park vamos a ver amigos que tan guay se pone está bien bonito este parque, ya había venido anteriormente excelente para la práctica del picnic se traen una cobijita y como está en Loma la atienden se traen sus sandwiches o lo que quieran estar botaneando y se pone bien bonito vamos para allá ¡Gracias! 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 Let's go ¡Gracias! 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 Ahí está otro de hecho hay tres playgrounds este es uno, este casi no viene a este nadie porque aquí está mero abajo y ese espacio de tierra que ven ahí es un espacio para perros Este y de hecho de aquel lado Hay un espacio Hay un para perros Más destinado para perros Este pero este playground casi no lo utilizan Está muy separado De los otros dos que están acá arriba Hay uno para bebés y hay otro para Niños más grandes Son a los que acabamos de ir Y bueno está este que siempre está solo 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 y muy muy Asoleado los juegos Vamos a ver que tal está De hecho es la primera vez que la bajo acá Que de hecho está Bastante guay Déjenme decirles que creo que está mejor que aquellos dos Por lo mismo que casi no les dan uso La alfombra Luce en muy buen estado Déjenme la Sí, 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 se siente como en la cancha Del Bank of California Y este Está bastante guay Tiene su lona Para acá para los papás Que no se quemen Que de hecho Me estoy quemando yo Aquí este Grabando pero No en En el sentido de Que me estoy quemando del sol Sino que me estoy quemando Con unos compañeros que están por aquí Viendo que estoy grabando Más sin embargo Dale, dale Dale, 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 dale Con cuidado Con cuidado Use a slide Use a big slide I fell down You fell down You fell down? Yeah You wanna do it again? No I wanna go to the Spiderman Ok, 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 go to the Spiderman Go, baby Come on, let's go I go with you It's like that 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 Daddy, Daddy, we want to go back here. Daddy, we want to go back here. Daddy, Daddy, we want to go back here. Daddy, Daddy, we want to go back here. And, well, friends, as you can see, we are here to the corner where there is a statue in which we want to take photos quite epic. This is probably the photo of the miniature of the video. And, well, I saw a statue that was here because I was watching where I was going to take the miniature of the video. And, well, I saw a statue here. And, well, I saw a statue with a helmet, I don't know what's in the hand. This is a statue. Ahorita lo van a ver. And we're going to take a few photos. 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 And, well, I'm going to take a few photos. We're going to take a few photos. We're going to take a few photos. Let's see what's in the hand. 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 And, well, friends. We're already at the McDonald's. McDonald's, I love it. I love it. I love it. I love it. McDonald's. I love it. We're at McDonald's. We've come to... Creo que ya no va a ver el BTS mío. Quería agarrarlo porque, pues, bueno. Algunos de los YouTubers, los cuales usualmente yo veo, pues, ya hicieron su review de este mío. Dieron su opinión acerca de él. Pero, pues, creo que son unos nuggets y es todo con una salsa. Dos salsas. La Sweet Chili. Y la otra se llama... No sé cómo se llama la otra, pero me parece que la otra es como mostaza. Como Honey Master. Bueno, vamos a agarrar ahorita el BTS mío, que creo que ya no va a haber. En dado caso que no haya, pues, vamos a agarrar. ¿Qué les parece la cuarto de libra ahí nomás para no andar en ayunas? Y, obviamente, un Happy Meal para Lunita. Nada más que se mueva la línea porque aquí estoy obstruyendo también yo un poco el tráfico. Pero, bueno. Este, vamos. Vamos a ver. Y, bueno, amigos, como les decía, ya no está el BTS mío. Ahora está uno nuevo. Que es el... ¿No se lo ven en la esquina? Sweetie Meal. Es una Big Mac o cuatro piezas de Chicken Nuggets. Con sweet and sour, barbecue sauce, medium fry, medium spy, and I don't know what else. Ya no está el BTS, amigos. Que pecs.